Hola compañeros, aquí tenemos un CISA, logo Line Y bueno, vamos a intentar su apertura A ver si se deja Voy a soltar un poquito Creo que algunos han pasado Voy a soltar un poquito Ahí lo tenemos Es un pequeño retoquito que necesita uno Y abre Bueno Espero os haya gustado Y no olvidéis promover el lockpicking deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!